Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero agradecer en nombre de todos los alcaldes que aquí nos acompañan, al alcalde que ejerce de anfitrión, a Carlos, al alcalde de Monteagudo de las Vicarías. Quiero agradecer también, como no puede ser de otra manera, al presidente de la Diputación Provincial, a la consejera de Educación y a la delegada territorial de Holanda, muchas gracias, y al resto de autoridades, los miembros de la Corporación Municipal, también el resto de alcaldes y concejales que desde todos los rincones de esta zona se han desplazado a estar aquí. Yo quiero hacer un agradecimiento especial a Carlos, lo decía al inicio de mi intervención, muchas gracias por tu afecto y por tu cariño. Venimos hablando de la posibilidad de conocer por mi parte este municipio y especialmente el castillo desde hace varios años, y hoy se celebra esta visita y para mí es un momento de satisfacción, porque todos tenemos claro que el patrimonio es un elemento fundamental en nuestra historia, en nuestro presente y, sobre todo, en nuestro futuro. Y yo quiero felicitarte por esa labor que estáis haciendo para difundir, proteger, conservar y proyectar el patrimonio de Monteagudo de las vicarías. Además, en este mes se celebra el 730 aniversario del Tratado de Monteagudo entre los reinos de Castilla y de Aragón. Creo que fue el primero entre los dos reinos. que muestra, por un lado, la riqueza histórica de este municipio y la riqueza histórica de nuestra tierra y, sobre todo, la apuesta que hemos hecho siempre en la contribución, en la construcción de nuestro país, de España. Monteagudo, como otros pueblos que luego visitaré, Arcos de Jalón, Medinaceli, como tantos lugares de Soria o de Castilla y León, son lugares donde podemos sentir orgullo de nuestra tierra, podemos sentir orgullo de lo que fuimos y, sobre todo, sentimos orgullo de lo que somos y de lo que queremos ser. Y también quiero hacer un cariñoso saludo a Margarita, que está aquí presente, por tu compromiso con la cultura, con la cultura vinculada al desarrollo del medio rural. A ti y a tu esposo, muchísimas gracias por el trabajo y, por supuesto, saludar también al cronista de la villa que nos ha dado las primeras explicaciones y ahora podremos profundizar en ellos. Gracias a todos, a los medios de comunicación que aquí nos acompañáis, por estar aquí con nosotros. Creo que es importante poner el foco, el compromiso en todos los lugares del territorio, de nuestra comunidad autónoma y, desde luego, mi visita a estas varias localidades de la provincia de Soria así lo testiguan y lo manifiestan. En mi gobierno creemos que esta provincia es fundamental, creemos en Soria, estamos volcados en Soria, lo manifestamos no solo con palabras, sino también con hechos y tenemos un compromiso especial con el medio rural de la provincia de Soria. Lo decía al inicio de mi intervención, apostamos por el patrimonio natural y también por los recursos turísticos de la provincia de Soria y los recursos turísticos que están vinculados al patrimonio natural. Son muchos los ejemplos y Monteagudo hoy es, desde luego, un ejemplo de dinamización, cómo el patrimonio nos permite apostar por el crecimiento económico y la creación de empleo. Creo que desde la colegiata en Medinaceli, que también ha sido restaurada en la Junta que vamos a visitar, pues este ejemplo que vemos aquí, en Monteagudo de las Vicarías, disfrutamos de este Palacio Castillo, Castillo-Palacio y la puesta en valor de un edificio que estaba en desuso hace cuatro décadas y que hoy lo vemos que es una realidad y que tenemos que seguir apostando en el futuro por este bien patrimonial. Se ha abierto al uso cultural, al uso turístico y, bueno, yo creo que sobre todo el disfrute de los vecinos, pero también el disfrute de todos los visitantes. Y, por tanto, esa colaboración que está realizando Margarita y su asociación Armazón me parece fundamental y yo creo que el propio Castillo, el propio museo, ya se ha convertido en un foco turístico y de atracción para todo el entorno y para toda la provincia de Soria. Creemos en el patrimonio como fuente de futuro, no solo explicación de nuestra historia, sino crecimiento económico, decía antes, creación de empleo. Por eso hemos duplicado en la provincia de Soria los recursos destinados a la cultura y el turismo en esta provincia desde los presupuestos de la Junta de Castilla y León y estamos invirtiendo también mucho en otros servicios públicos, como la educación. Vamos a visitar en Arcos de Jalón, que está aquí el alcalde, el Instituto de Educación Secundaria Rivera del Jalón, en tu municipio, Jesús Ángel. Vamos a inaugurar allí o vamos a visitar un nuevo ciclo formativo de grado superior en Administración de Sistemas y Redes. Nos parece muy importante que la formación profesional se acerque al territorio y además sea capaz de adaptarse a las necesidades que reclaman las propias empresas. De hecho, la formación profesional se puede interpretar, por eso está aquí también, no solo por Soriana, sino por Consejera de Educación, la formación profesional como un motor de futuro que es también para el medio rural y además esa vinculación entre la educación y las empresas en la formación profesional es crucial. Tengo que decir que la inserción laboral de todos los estudiantes de formación profesional es muy importante, por encima del 75%, pero si hablamos de la provincia de Soría está todavía esa inserción laboral de los estudiantes de la formación profesional todavía por encima de esa media de Castilla y León. Si hablamos del grado medio, estamos hablando de un porcentaje del 91%. Si hablamos del grado superior, estamos hablando de un porcentaje de prácticamente el 83% de inserción laboral. Por tanto, la educación, la formación orientada al empleo nos parece especialmente relevante y además, como decía antes, hablar de la conexión entre la educación y las empresas. La empresa Iberus se ha comprometido a contratar a todos los chavales, los estudiantes que, en el número de ocho personas, si no me fallan los datos, están estudiando este primer curso de gestión de sistemas y redes. Creo que es muy importante y que agradecer también, por supuesto, a la implicación de la empresa Iberus. Quiero aprovechar esta ocasión para hablar de sanidad y muy especialmente de algo que se va a producir mañana. Se van a recepcionar las obras del nuevo edificio del Hospital de Soria. Va a empezar a funcionar de manera paulatina a lo largo del año 2022. Una vez que esté ya instalado el equipamiento que tiene que depositarse, como digo, en el nuevo edificio. Decir que es la fase 2 de las obras del propio hospital. Decir que se han invertido unos 13 millones de euros aproximadamente para mejorar la atención a las personas de Soria. Va a suponer grandes mejoras. Por un lado, la unidad de rehabilitación, la de consultas externas, laboratorios y otra serie de dependencias logísticas y administrativas que son fundamentales para el funcionamiento del hospital. Creo que se va a mejorar en la capacidad de diagnóstico y la capacidad también de pruebas diagnósticas y en la atención a las personas. Por tanto, nos podemos sentir satisfechos con lo que se va a celebrar mañana, que es esa recepción de las obras de la segunda fase. También decir que seguimos avanzando en la inversión. De hecho, el 4 de octubre, hace un mes aproximadamente, adjudicamos un modificado de las obras de reforma y ampliación del nuevo hospital que va a tener en cuenta muchas instalaciones nuevas para consultas externas, una unidad de hospitalización de cuidados paliativos, un nuevo hospital de día médico y también algo especialmente relevante en la provincia porque incluye el inicio de las actuaciones para disponer de la unidad satélite de radioterapia de Soria que saben ustedes que es algo especialmente relevante y demandado en toda la provincia. Me van a permitir que aproveche esta ocasión para hablar de algo también relevante para toda la comunidad. Se cumple hoy 20 años del acuerdo para el impulso del diálogo social en nuestra comunidad, en Castilla y León. Por tanto, son 20 años que cumplimos de diálogo social y mi valoración es que está en plena forma. Hemos firmado en los últimos meses en esta legislatura 11 acuerdos en temas esenciales como la apuesta por el medioambiente, el acuerdo por la competitividad industrial, en fin, son muchas las cuestiones, pero sí insistir en lo fundamental que es un elemento que significa garantía de estabilidad en Castilla y León que es el diálogo social y que saben también que el diálogo y el acuerdo en la forma de mi gobierno es algo crucial. Por mi parte, ya en este vigésimo aniversario agradecer a quienes han hecho posible las personas desde la Junta de Castilla y León, desde la COE de Castilla y León, desde la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras de Castilla y León que han hecho posible a lo largo de estos 20 años. Algunos de ellos ya no están entre nosotros, pero sí agradecerles todo su esfuerzo, todo su trabajo, que seguimos esa línea y que esperamos que sea especialmente relevante y provechoso para el futuro. Y a partir de aquí, si quieren hacer ustedes algunas preguntas, perdón si me he extendido un poquito más de la cuenta, pero creo que eran cuestiones también importantes que recordara. Hola. No sé si tienen noticias del fondo COVID del Gobierno, si finalmente va a llegar, no va a llegar a las comunidades autónomas y por otro lado, respecto a la reunión que va a mantener con el alcalde el día 29, si se va a hablar de la ampliación del Palacio de la Audiencia, de una mayor inversión para el Soria Norte, no sé qué aspectos se van a tratar. Mire, la última visita que tuve en Soria, que creo que fue hace dos semanas aproximadamente, estuvimos charrando el alcalde y yo para mantener una reunión de trabajo en mi despacho y para hablar de esas cuestiones y de otras que están pendientes de concretar para la ciudad de Soria. Creo que es importante tener en cuenta que en los presupuestos ya hay materializadas algunas cuestiones, otras que son partidas genéricas sin provincializar, pero que, por supuesto, las hablaremos, las concretaremos y desde el diálogo y desde el acuerdo yo creo que va a haber buen entendimiento con el Ayuntamiento de Soria. Respecto del fondo COVID, saben ustedes que el fondo COVID es los recursos extraordinarios que demandamos al gobierno de España por el sobrecoste en los servicios públicos, sanidad, educación y servicios sociales fundamentalmente, pues nos exige la existencia del COVID. Fuimos la primera comunidad autónoma en pedir que hubiera un fondo COVID, fuimos la primera comunidad autónoma en reclamar un fondo COVID también para el año 2022. Muchas autonomías de distinto signo político lo están reclamando en estos momentos al gobierno de España. Saben ustedes que el COVID sigue entre nosotros y creo que es importante que el gobierno de España haga un esfuerzo en colaboración económica para sufragar los sobrecostes que tenemos las comunidades autónomas en la gestión cotidiana de los servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Ya que está aquí la consejera de Educación solo en educación para garantizar las mismas prescripciones y garantías en el ámbito educativo hemos tenido que contratar 1.300 docentes para toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Pues bien, ese incremento presupuestario le reclamamos al gobierno de España que colabore, que haga un suplemento en la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Saben ustedes y si no se lo recuerdo tuve la oportunidad de pedírselo al presidente Sánchez cuando se produjo la conferencia de presidentes en nuestra tierra en Castilla y León en Salamanca a finales del mes de julio. Se lo dije en la intervención inicial previa a los medios de comunicación. Se lo pedí también en la celebración de la conferencia de presidentes en el transcurso de la reunión y luego en la posterior rueda de prensa de valoración de la conferencia de presidentes. Y ya si me permiten que haga un recordatorio respecto a COVID aprovechando esta pregunta de COVID decir que gracias al esfuerzo de todos estamos superando la situación de COVID pero no se ha ido está entre nosotros y no podemos relajarnos y yo lo que pido es que todas las personas sigan las indicaciones que se dan desde las autoridades sanitarias desde la utilización de las mascarillas la distancia interpersonal etcétera nos parece fundamental el virus lamentablemente sigue entre nosotros y tenemos que proteger muy especialmente a las personas mayores a nuestros padres a nuestros abuelos que son las personas más frágiles en este ámbito de COVID por tanto seamos prudentes mantengamos y sigamos las indicaciones de la autoridad sanitaria ¿la mayoría de los ciudadanos están diciendo entre personas no vacunadas no sé si usted entiende que la persona es una que se me ha llamado mire España es uno de los países con mayor porcentaje de vacunación y Castilla y León es uno de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de vacunación esto es fundamentalmente por dos cuestiones el compromiso cívico y social de las personas de nuestra tierra que tienen un compromiso personal con ellos mismos pero también con los que están a nuestro alrededor y en segundo lugar también tengo que agradecer de manera infinita a todos los profesionales de la sanidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los voluntarios de protección civil etcétera todos los que han participado en el operativo de la vacunación que hasta el verano prácticamente incluso pasado el verano han estado trabajando ahora estamos empezando a vacunar la tercera dosis de refuerzo y también la vacunación de la gripe y quiero hacer un llamamiento a todas las personas creo que todos tenemos claro que la vacunación protege del COVID protege a las personas y protegemos a quienes nos rodean del COVID por tanto yo creo que es crucial el insistir en que tengamos esa conciencia de protección personal y de protección social en la lucha contra el COVID hola buenos días soy Fran Álvarez del periódico de Alto Jalón primero bienvenido al sur de Soria bienvenido a esta zona de Alto Jalón en su discurso aludía al patrimonio como palanca para el desarrollo económico de estas zonas rurales en ese sentido me imagino que conocerá bueno ya ha hablado de lo que hace Margarita Suárez aquí en Monteagudo y lo que está haciendo la Fundación de Arte en el Palacio Ducal como otro escenario patrimonio de nuestra zona tiene intenciones la Junta de apoyar económicamente este tipo de actividades que han traído por ejemplo a la zona gente como Alberto San Juan o a Rafael Álvarez el Brujo eso por un lado por otro lado y aludiendo a esto mismo Monteagudo ha presentado recientemente el plan de desarrollo turístico sostenible la Junta lo ha apoyado usted mismo hizo un mensaje apoyándolo le ve posibilidades para que esto salga adelante y ya por último la última pregunta con respecto a a esta zona bueno adolecemos de muchas cosas en el ámbito rural la sanidad que hemos hablado de ella la educación una de ellas son los transportes en este caso el transporte ferroviario yo le quería preguntar con respecto a Arcos de Jalón el tren que llega hasta Sigüenza podría llegar hasta Arcos de Jalón la Junta tiene intención de apoyar esto económicamente vamos a ver son varias cuestiones patrimonio cultura infraestructuras y todas concentradas en la zona del Alto Jalón yo quiero trasladar un mensaje de compromiso con todas las asociaciones más allá de lo que podamos hablar o no pero tenemos un compromiso de ir incrementando la colaboración con las asociaciones que más allá de las grandes localidades colaboran en los municipios de menor población pero no por ello menos importante como las que usted ha mencionado conozco perfectamente el trabajo de las dos que usted ha mencionado la de Medinaceli y la de aquí de Monteagudo de las Vicarías y tenemos que ir incrementando esa colaboración para que la cultura se convierta en un revulsivo turístico y en un revulsivo también bueno pues de dinamización económica respecto del tema del plan de dinamización turística me consta que están en valoración de los técnicos esto es una cuestión que hay que dejar trabajar a los técnicos si fuera por mi gusto pues se harían muchas cosas pero también hay que tener en cuenta los criterios técnicos que son importantes y respecto de las infraestructuras creo que es importante que el gobierno de España que es a quien le compete el ámbito de las infraestructuras ferroviarias dé un paso al frente por comunicar mejor la provincia de Soria no solo esta en concreto que usted nos ha comentado sino en general la provincia de Soria desde la capital tiene que estar mejor conectada con la Rioja y con Navarra y tiene que estar sobre todo conectada con la capital de España yo creo que eso es algo en lo que coincidimos todos y en lo que siempre que veo a la ministra de transportes insisto como algo crucial no solo el tema ferroviario sino también la autovía que nos parecen las autovías que nos parecen fundamentales la que está más avanzada es la 122 a 11 gracias presidente hablando de patrimonio sobre la situación de la ermita de la monjía le pregunto si la junta se ha planteado comprarla ya que bueno está en venta en Idealista y es un bien de interés cultural desde este mes de agosto y también hablando sobre el patrimonio en la ciudad de Soria todavía queda el margen izquierdo derecho del río Duero sin proteger a su paso por el Cerro de los Moros que opina sobre la construcción de viviendas en esta zona muchas gracias mire yo creo que las comisiones de patrimonio tienen un trabajo especialmente delicado por un lado de protección de nuestro patrimonio y cuando digo patrimonio no solo es patrimonio histórico sino también patrimonio ambiental lo que usted está comentando de protección del río Duero yo creo que son ellos los que tienen en los que hemos depositado desde la Junta de Castilla y León desde toda la sociedad de Soria porque hay representantes de toda la sociedad de Soria los que tienen que dar el paso al frente y por supuesto apostar por la protección de todos estos rincones porque el proteger el patrimonio el proteger el medio natural lo tenemos que convertir y lo estamos convirtiendo en un elemento de riqueza y me parece muy importante por tanto el trabajo que se haga desde la comisión de patrimonio cuya presidenta es la delegada territorial yo lo respaldo y lo suscribo desde la presencia de la Junta de Castilla y León Pilar de Heraldo Diario de Soria yo quería saber qué opinión le merece el caso de Cedazo de Almazán el último capítulo concretamente en el que el alcalde se marcha del partido deja el acta de diputado y se mantiene la alcaldía solo eso bueno aquí hay dos valoraciones la primera de ellas creo que se tiene que asumir total e íntegramente las responsabilidades políticas y el partido socialista tiene que hacer cumplir a este dirigente que durante un mes se ha guardado silencio yo creo que la segunda y esto me lleva a la segunda reflexión espero que no sea un hacer algo para que nada cambie yo creo que tiene que asumir esas responsabilidades como han hecho otras personas en las mismas circunstancias hola buenos días soy Encarna de Soria Noticias y yo quería preguntarle ha señalado que desde la junta están volcados con Soria la previsión es que el plan Soria se aprobase antes del final de año no sé si la previsión ha cambiado si se mantienen los plazos por eso y luego si se plantea un posible regreso de las restricciones de cara a Navidad si continúa el aumento de la incidencia muchas gracias vamos a ver dos cuestiones respecto del plan Soria yo creo que el balance es positivo el trabajo que se está haciendo del futuro también es positivo esas líneas de trabajo del plan Soria respecto de la digitalización y la sostenibilidad me parece muy importante importante en toda Castilla y León pero muy especialmente para Soria porque tiene desde luego una importancia la digitalización pero la sostenibilidad el medio ambiente en Soria desde luego es un lujo yo creo que va a haber un esfuerzo presupuestario adicional en estas dos líneas de trabajo se están teniendo reuniones con distintos ámbitos institucionales del diálogo social y otros colectivos sociales y nuestra previsión es que de aquí a final de año se pueda aprobar el plan Soria la segunda cuestión era a las restricciones respecto de las restricciones hay que ir viendo día a día yo creo que está subiendo lentamente la incidencia está subiendo también la hospitalización en planta es verdad también que no que la hospitalización en la UCI está estabilizada por tanto lo que tenemos que hacer todos es un esfuerzo de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias en cuanto a mascarillas distancia interpersonal etcétera y por otro lado lo que me preguntaba su compañero creo que tenemos que hacer un esfuerzo de vacunación de aquellas personas que no están vacunadas y nosotros vamos a trabajar en el refuerzo de la tercera vacuna para las personas mayores y también la dosis de la gripe vamos a ir viendo cómo evoluciona la situación yo creo que en estos momentos si algo nos ha enseñado el COVID es que tenemos que ir analizando la situación semana a semana día a día diría yo en algunos casos tendremos que ir viendo la situación si me dice usted cuál es en estos momentos pues es todavía soportable qué es lo que puede ocurrir dentro de unas semanas no lo sabemos va a depender de muchos factores